Ya, ya aquí está. Arranca, te lo... Bien, ven, ché con cabeza, escondida, bueno, lo cuente. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Va, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No importa, no importa, no importa, no importa. Si no importa, no importa, no importa. Si no importa, te van a llegar en las manos. Todas las manitas. Están muy buenas, porque es que... En la naca de la izquierda está bien. ¡Venga, está mal! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Cuando venga la mano se caiga. ¡Así! ¡Así! No así, porque vio mal. Yo tengo que quedar aquí. ¿Ya? Bueno. Si siguen llenando, yo tengo tanta burro que se está poniendo mucho especial. Eso es. Manténlo ahí. Sin mirar, sin cerrar los ojos. Miren las manos. No hay un perfejón. Cuando viene esa mano que hago yo, bota aquí. De abajo abajo. Vamos. Tira el resto. Esconde la cabeza. Esconde la cabeza. Si te va a tener pegadito con los brazos, no te vas a llegar abajo. Bien, bien, bien. Bien. Mira, está todo bueno. Bien. 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 Esconde la cabeza. Bien. Bien, bien. El último vamos. Porque si hicimos uno, el otro fue. Después no se puede ni la comer. El otro fue. Cogé las manos. Vamos, 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 ya te cansamos. Espera, que te pegue. No, de lejos eso no. Con resto ahí cuando estáis de lejos. Bien, sube las manos, ¿sabes por qué hago? Siempre las manos arriba Bien Bien Tiene... Tiene, 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 tiene Tiene, 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 tiene Tiene, tiene, tiene Ya Mario, ahí no va Eso es Bien, mirando las manos De la puntita a los pies. Bien, bien, bendito. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vos tenés esa mano de maschil o metas la mano del fray. bien 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 Sienta para ir, suba las manos. A puntitos de los pies, a ti le van a tocar el cabrón, de este porcentaje. Bien, vamos. Sienta para ir. Suba las manos, suba las manos. Ahí se comió mal. Lo que se pido varios, pero vamos, bien. Bien, bien, suba las manos. A puntitos de los pies. Esconde la cabeza, esconde. Tú eres una patita, esconde. No te lo aguantes, vamos. Bien, vamos, suba las manos cuando tire. La derecha. Bien, vamos. Vamos. Mueva, se va a ir con la aguas. Vamos. Mesa, buenísimo. Si no se ha degochado, usted tiene que ir para irse. Alcantado. Ya, pero bien tapadito, sí. A los pasitos de ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Te gusta hacer? Bien tapadito. Aquí está parado, escondido, buena, que alzapate. Y ahí la otra tiro. Bien todo, bien. En el campo. Ahí voy a tomar como lo de lo que hago. Escondidito, escondidito. Gracias, gracias. Escóndate, escóndate. Escóndate, escóndate, escóndate. Está chinguito, escóndate. Escóndate. No aguante, escóndate. No se vaya para allá. No se vaya para allá. Bien, buenísimo. ¿Cuánto se va a dar? Bien. ¿Está bien? No, ahí son puras weas. Vamos, vamos, no importa, vamos. Tiempo. Está bien. Está bueno lo hiciste ahí. Está bien, está bueno. Sí, bueno. Está bueno todo. Bien, ahí. Ya, ahí, ahí. Ah, ahí. Qué ronzo. ¿A usted está más ojo? ¿A un poquito? ¿A un poquito? Acuérdame, no lo hagamos todo porque él tiene que aprender. ¿Puedo? ¿Puedo? Lo que tengo es desporfeado. ¿Para la ronzo? ¿Para la ronzo? Hijo, hijo. Usted tiene que ir escondido, escondido, escondido. No puede ir parado porque te cogí la mano. Siempre te lo toca grande. Aquí, aquí. Viene la mano y te pones pa' y saca de la mano. Y cortale la distancia, porque se encarte a ti. A lo mejor, si tú estás a distancia te vas pegando. Si tú de aquí ya le vas a cortar mano, le dices, levanta y se le va a traer. Y le dices, tira el paso adelante y nos va a caer saca de la mano. ¿Viste que íbamos a prender? Aquí tengo un cabrón, va a pegar con un cordón ahí. Lo voy a reparar si bien llovete.